Hola, soy Ros García en tu columna, Santuario de la Virgen de Juquila. En la columna pasada comenté que cerca de la costa oaxaqueña se encuentra uno de los santuarios marianos más importantes de México, el de la Virgen de Juquila. Aunque es visitado todo el año por miles de fieles que acuden a venerar a la milagrosa imagen, el mayor número de peregrinaciones sucede entre los meses de noviembre y mayo, principalmente de creyentes de Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. En particular, es al inicio del mes de diciembre cuando los pobladores de los valles centrales de Oaxaca se organizan para recorrer a pie el antiguo camino del peregrino. Los fieles marianos de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Jojocotlán, El Tule, Tlacolula de Matamoros y Mitla, entre otros, recorren en grandes grupos o caravanas las carreteras y veredas de la Sierra Madre hasta llegar a Juquila, localizada a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca. En su camino cruzan diversos poblados haciendo una parada en el pedimento antes de llegar al santuario. El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción. Los juquileños festejan con júbilo a su patrona, iniciando con una misa de gallo para después ofrecer las mañanitas. Durante el día arribarán múltiples peregrinaciones acompañadas de la imagen de la Virgen o juquila. También se pueden observar caravanas de ciclistas, camionetas o autobuses que proceden de lugares más lejanos y que llegan por la carretera de Sola de Vega o de Puerto Escondido hasta El Vidrio, donde inician la marcha más notoria de peregrinos. Desde entonces, y se da hasta nuestros días, la anual peregrinación de los oaxaqueños, que desde fines de noviembre salen de todas partes del pueblo de Juquila, llevando en su corazón la segunda confianza de que sus males desaparecerán en la presencia de la Sagrada Imagen. Planea tu visita y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!